Vamos a resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformada de Laplace. Lo que ya vimos es que una función f de t, si le aplicamos transformada directa de Laplace, la convertimos en una función de s. Y además, si tengo una función de s y le aplico transformada inversa, la regreso a una función de t. Por lo tanto, la transformada de y de t tiene que ser una y de s. Y lo que necesito ahora es la transformada de las derivadas de una función, porque una ecuación diferencial contiene derivadas. Y voy a trabajar con transformada de Laplace. Entonces necesito la transformada para la primera derivada de y. Uso la definición, es una integral de 0 a infinito, y por definición ponemos un límite infinito y evaluamos de 0 a x. Esta integral es por partes. Y conviene tomar como ue a la menos st, y como diferencial de v a y' de t. Porque cuando quiero obtener la v, solo tengo que integrar. Y una integral cancela una derivada. Entonces no importa cuánto valga la y de t. Si yo quiero integrar su derivada, me va a dejar la y de t original, nada más. Entonces aquí tengo u por v, este es u, y al integrar y' de t obtenemos el v. Evaluamos de 0 a x y sacamos el límite. La segunda parte no hay que resolverla. Que sería poner v, que es y de t, y dejar de u, que sería menos s por e a la menos st. Pero por el menos del por parte se vuelve más. Solo estoy dejando indicada la integral. Aquí ya podemos evaluar primero en x, luego en 0. Y como este tipo de función, la y de t, es una de las básicas, ya es polinomial, seno, coseno o exponencial básica, o seno o coseno hiperbólico, este tipo de productos, cuando voy hacia infinito, me dan 0. Puedo aplicarlo a pital, compresión o el hecho de que una exponencial básica con exponente negativo siempre existe y nos da 0. Así que solo nos queda este término, menos y evaluado en 0. Y la otra integral no necesito resolverla, porque es la integral que se usa para sacar la transformada de y de t. ¿Cómo se saca por definición de 0 a infinito e a la menos st y se mete la función y de t? Entonces esta integral representa la transformada de y de t, y esa ya la tenemos, es y de s. Entonces dejo menos y evaluado en 0, que es lo que se quedó del primer término, y s se multiplica por y de s. Entonces s por y de s menos y evaluado en 0, es la transformada para la primera derivada. Si quiero la de la segunda derivada, entonces pongo mi integral, pongo mi límite, y ahora esta integración por partes me conviene tomar como diferencial de v a la segunda derivada, porque si integro solamente elimino una derivada, sin importar quién es y de t. Y en u se va a quedar la exponencial otra vez. Entonces esto sería u por v, y se vuelve más, porque al derivar la exponencial es negativa, aquí tendríamos v por du, y la deje indicada, como en la anterior. Evaluamos en el primero, y como este tipo de productos es con funciones básicas, el límite tiende a 0 y solo se queda este término. Y en el otro, esta integral es la misma, con la que iniciamos la transformada de la primera derivada. Entonces la cambio por la transformada de la primera derivada, esta integral, y la s quedó afuera. Entonces la primera derivada quedó s por y de s menos y evaluado en 0, y si multiplicamos por s y acomodamos, tendríamos s cuadrada por y de s, menos s por y evaluado en 0, menos la primera derivada evaluada en 0. Ya no necesito estar integrando para observar cuál es el formato. ¿Cómo sacaría la de la tercera derivada? La primera s por y de s, la segunda s cuadrada por y de s, entonces debe iniciar con s cúbica y de s. Las potencias de s van disminuyendo, y las derivadas van aumentando. Entonces sería menos s cuadrada por y evaluada en 0, menos s por y' evaluada en 0, menos la segunda derivada evaluada en 0. Y la de orden n quedaría de esta forma. La s va disminuyendo, inunciando con s a la n, y la derivada va aumentando, la que está evaluada en 0, porque el primero siempre lleva y de s. Entonces, con esta información ya puedo empezar a resolver ecuaciones diferenciales. Tengo esta ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué hago primero? Le aplico transformada directa de Laplace a toda la ecuación, lado izquierdo, lado derecho. Uso linealidad en el lado izquierdo, sacando el 2 y repartiendo la suma. Y del lado derecho, la transformada de 0, queda 0. Aplico fórmulas que acabo de obtener. La de la primera derivada tiene dos términos, s y de s y menos y valo a de 0. Ambos por 2. Aquí la de y solo es y de s, y 0, ya habíamos dicho que queda 0. Este es el primer paso, aplicación de la transformada directa de Laplace. El segundo paso es despejar la y de s, que siempre va a aparecer después de aplicar transformada. Entonces son dos términos con y de s. Factorizamos 2s y más 1. Y usamos la condición, la y valo a de 0, vale menos 3, así que menos 3 por menos 2, me da más 6. Y podemos terminar de despejar, cambiando el 6 y dividiendo entre 2s más 1. Y tenemos el segundo paso completo, que es el despeje de y de s. El último paso es la transformada inversa de esta función de s, que es equivalente a la transformada inversa de esta función de s, para regresar a una función y de t. De este lado sacamos el menos 6, y casi tenemos el formato de un exponencial. Falta sacar este 2 en el denominador, y abajo quedaría s más 1 medio. Solamente hay que tomar bien la a, este ya es el formato de un exponencial. Entonces nuestra y de t sería menos 3 por e, a la menos 1 medio de t. Y ya resolvimos la ecuación diferencial, pero usamos transformada de Laplace. Son tres pasos siempre. El primero es aplicar transformada directa a nuestra ecuación, el segundo es despejar y de s, y el tercero es transformada inversa para obtener la solución. Hasta la podemos comprobar. Es separable, puedo integrar, y entonces obtengo la solución general, uso la condición para sacarse, y obtengo la misma solución. Aquí usé separación de variables, aquí usé transformada de Laplace. Ahora quiero resolver esta ecuación. Mi ecuación sigue siendo de primer orden. El primer paso, aplico transformada directa de Laplace. Me va a quedar transformada en el lado izquierdo, y transformada en el lado derecho. El lado izquierdo aplico linealidad, saco constantes, y reparto en resta en este caso. Y del lado derecho, pues solo saco el 2, que es constante. Aplico fórmulas, la de y' es s por y de s, menos y valo a en cero. Aquí está. Y la de y es y de s, pero tiene signo menos, solo cuidar signos. Y de este lado, la del coseno de 5t, es s sobre s cuadrada, más 25, por 2, que es constante. Y ya terminé el primer paso, aplicar transformada directa de Laplace. Lo que sigue es el despeje de y de s. Tengo dos términos con y de s, factorizo, y además uso la condición, y valo a en cero, vale 2. Este solo se bajó. Termino mi despeje, voy cambiando el 2, hago la suma de fracciones, 2 por s al cuadrado, 2 por 25, y más 2s. Y paso el denominador, s menos 1. Y ya tengo el segundo paso, el despeje de y de s. Lo que falta es, transformada inversa de Laplace, para obtener la solución. Hay que observar que necesito esta transformada inversa, y que voy a tener que utilizar fracciones parciales, el caso 3. Tengo un factor lineal, y un cuadrático irreducible, donde hay que hacer el álgebra, resolver un sistema de ecuaciones, y obtener las constantes. Entonces, son 3 transformadas inversas, y solo en la tercera, hay que completar, poniendo el 5 en el numerador, y en el denominador, porque este es el formato para un seno. En las otras, no hay que agregar nada, solo sacamos las constantes, que son a, b, y c. Y entonces, tengo 27 sobre 13, por e a la t, menos 1 sobre 13, coseno de 5t, y 5 sobre 13, seno de 5t. Y ya resolví, mi ecuación diferencial, pero aplicando, transformada de Laplace. Y puedo comprobarla, usando algún método, de las de primer orden, o también de las de orden superior, resolviendo primero la homogénea, y luego la parte no homogénea. Ahora quiero resolver, una de segundo orden. Es exactamente, el mismo procedimiento. Empiezo aplicando, transformada directa, a toda la ecuación. Uso la linealidad, sacando constantes, y repartiendo en sumas y restas. Uso las fórmulas, ahora para la segunda derivada, son tres términos, s cuadrada por y de s, menos s por y valo a de en cero, menos la primera derivada, evaluada en cero. La primera tiene dos, solo hay que tener cuidado con los signos, menos 4s por y de s, más 4 por y valo a de en cero. Y de este lado, es una exponencial, 1 sobre s menos 3, por 6. Y ya termina el primer paso, transformada directa, de Laplace a la ecuación. Lo que sigue es el despeje, de y de s. Entonces tengo dos términos con y de s, factorizo, s cuadrada, menos 4s, multiplica y de s. Y uso las condiciones, como y valo a de en cero es 1, este término es 4, y este término es menos s. Y como y prima de cero es menos 1, este término se vuelve más 1. Continúo con el despeje, cambiando más s y menos 5, y ya puedo sumar las fracciones, en el numerador sería s cuadrada, menos 8s, más 21, y abajo s menos 3. Al terminar el despeje, en el denominador tenemos tres factores, de grado 1. Y ya termina el segundo paso, despejar y de s. Lo que me haría falta, para encontrar la solución, es transformada inversa de Laplace. Y aquí, ya necesito fracciones parciales, y es el caso 1, puros factores lineales. Me puedo ahorrar el álgebra, para obtener a, b y c. Y entonces, son tres transformadas inversas, la de 1 sobre s, la de 1 sobre s menos 4, y la de 1 sobre s menos 3, cada una con su constante afuera. No necesitamos agregar nada, aquí es 7 cuartos, aquí es 5 cuartos por e a la 4t, y la última es menos 2 por e a la 3t. Y ya resolví mi ecuación de segundo orden, de coeficientes constantes, no homogénea, con condiciones iniciales. Pero apliqué transformada de Laplace. Y se puede por los métodos evaluados en el parcial anterior. Esta también es de segundo orden. Primer paso, aplicar transformada directa a toda la ecuación. Lado izquierdo, lado derecho. Aplicamos linealidad repartiendo en sumas, y sacando constantes. Aplicamos las fórmulas de transformada directa. La de la segunda derivada tiene tres términos, la de y, solo es y de s, pero está multiplicada por 9. Y la de e a la t, 1 sobre s menos 1. Segundo paso, despejar y de s. Factorizo porque tengo dos términos con y de s, s cuadrada más 9. Y ahora mis dos condiciones iniciales son 0, por eso estos términos desaparecen, y me quedo con 1 sobre s menos 1. Termino mi despeje, y cambio s cuadrada más 9 al denominador. Y ya tengo el segundo paso, el despeje de y de s. El último paso, transformada inversa de Laplace, a la función de s. Y de este lado, pues hay que utilizar fracciones parciales, caso 3. Una a sobre s menos 1, y bs más c sobre s cuadrada más 9. Hacemos el álgebra, proponemos el sistema, y encontramos las constantes. Entonces son 3 transformadas inversas, 1 sobre s menos 1, s sobre s cuadrada más 9, y 1 sobre s cuadrada más 9, cada una con su constante afuera. La única donde acompleto con una constante es la última, necesito un 3 para obtener el seno de k por t. Y entonces tengo un décimo por e a la t, menos un décimo por el coseno de 3t, y menos un treitavo por el seno de 3t. Y puedo resolverla también con los métodos de orden superior, es de coeficientes constantes, es no homogénea, y tiene condiciones iniciales. Entonces, para resolver una ecuación diferencial con transformada de Laplace, son 3 pasos, no importa el orden, el número de términos de la ecuación, son 3 pasos. Aplico transformada directa de Laplace, despejo YDS, y aplico transformada inversa de Laplace, y obtengo la solución.